Porque al final, no, no es que no les haya gustado, lo que pasa es que creo que estamos también poco acostumbrados a eso de comunicarlo y de repente eso es lo que no han comunicado bien, ¿no? Hay un tema de comunicación, nosotros somos, revisamos los temas comunicacionales, pero también, y ahí me toca a mí, ¿no? Hay un tema también de gestión respecto a los tiempos que necesita una gestión municipal y a los resultados que yo les ofrezco, ¿no? O sea, es decir, nosotros hemos insistido mucho en la programación y en el planeamiento, pero también durante ese tiempo yo necesitaba mostrar velocidad de resultado, ¿no? Y ahí es cierto que fue que nos hemos vuelto muy tecnocráticos y necesitábamos tener más, más, sí, más jugar al lado político, ¿no? ¿Y ahí qué cosas están haciendo o van a hacer? O sea, ¿qué cosas en el corto plazo van a mostrar? Mira, yo creo que ya hay cosas para mostrar, ¿no? Ahora, si le sacamos lustre o no, depende de nosotros, ¿no? Pero el primer año de gestión es un año donde no es fácil mostrar resultados como quiere la gente. Igual, hay cosas que hemos hecho, o sea, se han inaugurado tres hospitales de la solidaridad en menos de seis meses, eso no ha sido tan fácil. Hemos cerrado todos los proyectos de Castañeda Grandes que nos dejó en marcha, sobre lo de la Avenida Primavera, lo de Nicolás Ayón, lo de que está en el norte, en Carlos Izaguirre. Todas las obras las hemos concluido, salvo el caso del túnel San Juan que se derrumbó. Y hemos planteado cosas nuevas en materia, pues, de trabajo de movilidad con este, recuperar a la Avenida Arequipa para los domingos, recuperar el centro de Lima también, donde lo estamos cerrando para invitar más al peatón. Hay un programa cultural que es Cultura Viva, pues, completamente distinto a lo que teníamos antes. Hay un trabajo interesantísimo en materia social, el programa Igualdad, donde los servicios de salud, los servicios de atención al ciudadano, y la defensa de población vulnerable, es algo que no hacía la municipalidad y ahora sí lo hace en forma bastante agresiva. Hemos duplicado el número de serenos que nos dejaron, hemos triplicado el número de inspectores de tránsito, cuadruplicado el número de inspectores de tránsito y hemos planteado proyectos ambiciosos que hemos empezado en Costa Verde ya y en el caso del Río Verde. Yo creo que hemos hecho muchísimo más de lo que es... ¿Ustedes creen que su expectativa en términos de una mirada de la gestión con resultados es que en dos años o tres años la perspectiva de lo que es la gestión de ustedes va a cambiar? Bueno, yo obviamente apuesto a eso. Mi impresión es que hay un sector de la tribuna, una tribuna del estadio que nunca me va a alentar y si meto un gol pues me va a aplaudir así con dos dedos. Quiero ver el siguiente, van a decir, como con el gobierno. Y así será, eso es parte del juego político, pero eso es parte del paisaje, no vamos a cambiar eso. Pero me interesa sí un sector, creo yo, mayoritario de la ciudadanía que apostó por un cambio en el estilo de gestión, por un mensaje distinto, desde las formas en que te comunicas hasta las formas en que gobiernas y tomas decisiones, digamos. Yo creo que la ciudadanía va a valorar algunas decisiones valientes. Mira, cuando yo veo a mi alcaldesa subirse a un bus en el Día del Orgullo Gay, yo me siento orgullosa de mi alcaldesa, hermano. Porque eso es algo que no te lo hace cualquiera. Hay que tener mucha fibra y mucha firmeza para treparte en un bus así, en una sociedad tan conservadora. Y esas son señales que no solamente el gobierno nacional, los alcaldes debemos aprender, creo yo, a apostar por esos mensajes de tener un nivel de convivencia más, creo yo, más abierto, más plural. Y eso es un plus que no teníamos antes. Hay sí un reclamo para poder ejecutar. Yo me resisto a pensar que un alcalde es una autoridad que arregla pistas, cuida parques y recoge la basura. No, no. O sea, yo creo que un alcalde, sí, eso tiene que hacer, pero hace muchísimas cosas más. Y sobre todo en una capital como la del Perú, que es Lima, que tiene miles, miles de problemas en salud, en educación, en transporte, en seguridad, y que los alcaldes necesitan comprarse, ¿no? Una pregunta, dos temas finales. El tema de seguridad ciudadana, el gobierno ha sido uno de los temas que ha agarrado y le ha puesto mucha fuerza. ¿Están teniendo algún nivel de coordinación para el tema específico de Lima? Sí, sí, sí. ¿Qué cosas están haciendo? Mira, el ministro tiene una comunicación. Martín, yo diría que exagerando un poco un teléfono rojo con la alcaldesa de Lima, se comunica muy, muy seguido. Y además, bueno, tanto los dos viceministros como con el jefe de la policía están coordinando muy de cerca. Nosotros hicimos un convenio con la policía en la gestión anterior del gobierno nacional y lo estamos utilizando ahora. Hay una coordinación fuerte para los operativos especiales que necesitamos hacer en los comercios ambulatorios, ¿no es cierto? Y en los operativos en la lucha contra, digamos, la prostitución informal o ilegal, informal vamos a decirlo. Y muchos casos críticos de temas de consumo de drogas y, en fin, prostitución y violencia, etc. Esos son operativos especiales y ahí la policía coordina muy bien con nosotros. Vienen varios operativos, no te los puedo contar para que no puedas alertar a los afectados, pero eso va bien. Después viene la estrategia general. En la estrategia general, la escuela de serenos, el equipamiento de los serenos y los trabajos de prevención con las poblaciones vulnerables, sobre todo niños y jóvenes en colegios, eso nosotros lo estamos trabajando. Sí, te debo mencionar que nosotros estamos atacando fuerte en los operativos en el cercado de Lima. En algunos casos críticos hemos intervenido, por ejemplo, en Caquetá o Unicache en la Panamericana Norte, fuera del cercado de Lima. Pero ahorita hemos empezado con el cercado, que es nuestra jurisdicción directa en los casos críticos, ¿no? Donde estuvo el edificio este de Santeliz, en Barrios Altos, etc. Pero en la metrópoli hay este consejo que hemos instalado con todos los distritos y donde la escuela de serenados y la interconexión tecnológica con las cámaras de seguridad, el sistema de comunicaciones es donde estamos avanzando. Se han puesto metas, se han puesto metas, punto. O sea, tienen algún tipo de expectativas, no sé si hay datos estadísticos, me imagino que sí, número de asaltos, asesinatos, hay alguna manera, se han puesto metas para los siguientes años. Hay un observatorio del delito y hay información y estadística que nos han alcanzado. Y, claro, ahí hay indicadores, ¿no? Indicadores que tienen que ver con las sensaciones de seguridad y los tipos de hurtos que hay. Incluso hay un mapa, digamos, donde tú puedes ver las manchas negras, los puntos críticos, ¿no? Claro, eso es la foto, que es como una línea de base que nos va a permitir a nosotros mirar de aquí a un año si es que eso va bien o no. No va a ser algo de corto plazo, pero yo sí creo que hay algunos efectos importantes que podemos encontrar en los próximos meses, ¿no? La presencia de estos puestos de auxilio rápido, que son estos módulos de 12, 16 metros, con presencia de serenos y de uno o dos policías, ha ido muchísimo, ¿no?